Quiero cada día pasarlo junto a ti, quiero tus caricias antes de dormir, quiero que me cuentes que te hace sufrir a ti. Lento se acabó cuando empecé a correr, lento se pasó de moda antes de ayer, lento es lo que me enseñó a saber vivir, así. Y ahora entiendo que... Te quiero lento, para saborear mejor cada momento, para escuchar lo que se esconde en el silencio. Ya sé por qué, te quiero lento, cuando te veo de mal humo y por la mañana, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así, te quiero lento. Sueño con viajar hasta el amanecer, sueño más allá de lo que pueda haber, sueño con poder soñarlo junto a ti, a ti. Prefiero compartirlo. Te quiero lento, para saborear mejor cada momento, para escuchar lo que se esconde en el silencio. Ya sé por qué. Te quiero lento, cuando te veo de mal humo y por la mañana, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Y no quiero correr, prefiero un café, prefiero esperar y no echarlo a perder. Igual que un menú de degustación, eres mi vino tinto, botellín de quinto. Y yo no quiero correr, yo no quiero perder, todo aquello que me gusta de ti. Te quiero lento, para saborear mejor cada momento, para escuchar lo que se esconde en el silencio. Ya sé por qué. Te quiero lento, para saborear mejor cada momento, para escuchar lo que se esconde en el silencio. Ya sé por qué. Te quiero lento, cuando te veo de mal humo y por la mañana, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Te quiero lento. Te quiero lento, para saborear mejor cada momento. Para saborear mejor cada momento. Te quiero lento, para saborear mejor cada momento. Te quiero lento, cuando te veo de mal humo y por la mañana, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Te quiero lento, cuando te veo de mal humo y por la mañana, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Te quiero lento, cuando te veo de mal humo y por la mañana, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Te quiero lento, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Te quiero lento, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Te quiero lento, cuando se escapa una sonrisa en tu mirada, así, así. Gracias.